La mesa, porque la de Tacna lamentablemente no la oficializó el gobierno de turno, porque blinda a Minsur, la mesa de diálogo de Jorge Basadre era la única que venía parándole los machos a la empresa transnacional Sauden. Sin embargo, correría la misma suerte que la mesa de diálogo de Candarabe. Porque correría la misma suerte de la mesa de diálogo de Candarabe, donde la Saud estaría dando a conocer simple y llanamente, te doy 100, 150, 200 millones, igual que Candarabe, y tal vez menos que Candarabe. Tal vez menos que Candarabe. Con lo cual, el alcalde provincial de Jorge Basadre, José Luis Mala Cutipé, daría, como presidente de esta mesa, por finalizada, lamentablemente, la mesa de diálogo. Y en ese entender, es que nosotros pensamos en que el pueblo de Ite, el pueblo de Ilavaya, y el pueblo de Locumba, deben estar presentes mañana en esa reunión que es a puerta abierta, que es a puertas abiertas, en la localidad de Locumba. A puertas abiertas, y oponerse al cierre de la mesa de diálogo, y a que la empresa transnacional Sauden, de una migaja, una limosna, de 100, 150, 200 millones de soles, como ha sido el caso de la provincia de Jorge Basadre. Tienen que hacer causa común. Mañana, según la nota de prensa que hemos recibido de la Municipalidad Basadina, es esta mesa de diálogo, a las 10 de la mañana, en Locumba. Y deben ir ya contingentes, pues, de pobladores, de agricultores, de Ite, de Ilavaya, de todas las comunidades campesinas, a Locumba, para oponerse a que el alcalde provincial de Jorge Basadre, José Luis Mala, Cutipé, tal vez, presumiblemente, contuberneado con la Saud, ponga punto final, y no se logre ninguna conquista. No se devuelva los 100 litros por segundo, que ya había sido un acuerdo de la mesa de diálogo de Locumba.